¿Los signos de fuego critican o los critican? ¿Ustedes qué creen, mis ángeles? Los signos de fuego son líderes. Ellos transmiten generalmente seguridad y tienen esa magia para jalar grupos tras ellos. Es bien raro que pase desapercibido un signo de fuego, no importa que sea un ariano, un leo o un sagitario. Cuando vemos un signo de fuego, automáticamente tenemos que verlos. Ay, bueno, mis ángeles, es que tienen un alguito, no sé, un algo que no sé qué sea, que llama la atención y no pasan desapercibidos jamás. Ya sé que nos caigan súper bien o que nos caigan súper mal, da igual, o los amamos o los odiamos, no importa. Pero siempre van a tener algo que les vamos a admirar. A los arianos, por supuesto, les vamos a admirar su fortaleza, su gallardía. Ellos son unos guerreros de esos de los meros buenos. A los leones, su belleza y su generosidad. Y a los sagitarios, pues esa belleza que tienen, tanto interior como exterior, y la generosidad. Porque también sagitario es muy generoso, además de que son personas mágicas, mis ángeles. Nos transmiten optimismo, alegría. Son lindas personas esos sagitarios. Sí, sí, ya sé, son mis consentidos, no lo voy a ocultar. Pero, mis ángelitos, los tres hermanitos del fuego son verdaderamente hermosos. Son fuertes, son poderosos y, bueno. ¿Guerreros? Sí, pero no. Porque digamos que el guerrero, guerrero es Aries. Después tenemos a los leones que también son muy guerreros. Pero, mis ángeles, si no me les va a afectar su imagen. Porque ya saben que a ellos sí les importa el qué dirán. Y no van a andar por ahí peleándose con cualquiera en la calle. Claro que no. Hay que cuidar el estilo, mis ángeles. Y bueno, sagitario le da igual. Si lo quieres o lo amas, ese es tu problema. Ellos viven y dejan vivir. Pero la cosa es que los tres son poderosos, son hermosos. Pero, en cuestión de crítica, pues, o pueden ser muy criticones, o simple y sencillamente les puede dar igual el mundo. Y esto con los tres hermanitos del fuego se maneja en diferentes intensidades. Ay, sí. Ahora resulta que ustedes que me están oyendo no critican, ¿no? Todos criticamos, mis ángelitos, mucho, poco, de manera destructiva o de manera constructiva. Da igual, pero todos criticamos. Así que no se me hagan los santitos en este momento. Y los tres hermanitos del fuego, pues, cada uno tiene sus cualidades, tienen sus defectitos, por supuesto. Y cada uno, pues, tiene sus fortalezas, mis ángeles. Pero en lo que los tres hermanitos del fuego coinciden plenamente es que odian los cuchicheos, los chismorreos. Ellos no aprecian para nada el que se hable mal de ellos, mis ángeles, y mucho menos. Si es a sus espaldas. Eso sí que no lo perdonan lealtad ante todo, ¿eh? Ya el cómo reaccionan hizo ya esa parte. Porque una cosa sí es cierta. Los signos de fuego saben elegir muy bien sus batallas. No se crean que van a ir por ahí peleándose con todo el mundo. Bueno, bueno. Aries, tal vez. Pero los otros dos creo que las van a pensar un poquito. Y Aries, pues, depende de qué se hable o qué me le critiquen. Así que para agarrar de enemigo a uno de los signos de fuego, pues, digamos que tenemos que ser muy importantes. O estarles dando demasiados problemas para que un signo de fuego nos ponga tensión, ¿eh? Si le decimos a un signo de fuego, oye, es que mira cómo están hablando de ti en este momento. Mira todo lo que está haciendo esta persona. Ay, no, 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 haz algo. Ahí el signo de fuego lo que va a hacer es mirarnos desde arriba. O sea, desde el éxito, mis ángeles. Ya saben. Ellos son exitosos, todos ellos y todas ellas. Y nos van a decir muy tranquilos. Pues, cuidado, ¿eh? Porque los rumores nunca traen nada bueno. Pero no se crean que se van a ir a pelear absolutamente con nadie. Radio Pasillo, sin duda, no es lo que más les interesa a estos tres ángelitos del Señor. Ellos tienen otras metas, tienen otros intereses y, por supuesto, también critican. No se crean que van por el mundo siendo unos santos. No, no. También critican y son criticados. El mayor o menor intensidad, obviamente. Pero una cosa es cierta, ¿eh? Si por una crítica buena o mala, un signo de fuego nos pone atención, tenemos problemas, sobre todo, si hablamos mal de ellos, mis ángeles. Ya sea que vayamos a tener muchos problemas o ningún problema, esto ya va a depender de con cuál signo de fuego fue con el que nos metimos. Pero sí les aseguro que no nos iremos de rositas. Todos los elementos tienen sus fortalezas, por supuesto, pero el fuego, mis ángeles, es voraz. Estalla en un momento, destruye todo a su paso y después calma y silencio total. Sí, sí, mis ángeles, los signos de fuego, así como se enojan, se tranquilizan. Pero para cuando regresó la calma, seguramente ya arrasaron con todo detrás de ellos. Los tres hermanitos de fuego generalmente se dan a conocer de una manera, ay, pues yo diría que casi cínica, mis ángeles. Es una forma de decir, esto es lo que yo soy, tómame o déjame. Pero eso sí, no intentes cambiarlo. Pero critican o los critican. Pues yo diría, mis ángeles, que a los signos de fuego, más bien los critican. Y vaya, ¿por qué? Porque ellos brillan. Y el brillo de los leones, los arianos y los sagitarios, molesta a otras personas que no brillan. Así que de repente están surgiendo comentarios, rumores, con el fin, por supuesto, de apagar ese brillo. Pero es bien difícil apagar el brillo de un hijo del fuego. Y ustedes dirán, ¿pero critican? Claro que critican, mis ángeles. Y no una vez, muchas veces, ¿eh? Algunas veces los van a ver que critican por seguirle la corriente a alguien por diversión. Y algunas veces, porque le colmaron la paciencia y les van a dar una cucharada de su propio chocolate. Faltaba más. Pues, ¿qué les pasa? Pues ellos son los poderosos signos de fuego. ¡Qué atrevimiento andarlos criticando! Pero bueno, vamos a ver, mis angelitos, cómo funciona esto con cada uno de los tres signos de fuego. ¡Qué atrevimiento andarlos, cómo funciona esto con cada uno de los tres signos de fuego. Amarte y ser poderosos guerreros. Pues todos pensaríamos que hay que tener muchísimo cuidado cuando los criticamos, porque bien que nos pueden dar una muy buena corretiza o ya de perder un aventón. Pero fíjense que no, mis ángeles. Los carneros son líderes, son inteligentes y ellos, por supuesto, que se reconocen como poderosos guerreros. Así que digamos que la crítica y los chismes, sencillamente a ellos no les interesan. Si criticamos a un ariano, lo más seguro es que simplemente los vamos a ver extrañados, sin entender qué es lo que les estamos diciendo. Y ellos, mientras nos están escuchando, van a estar pensando, ¿pero por qué esta persona no es capaz de mir toda la perfección que soy yo? Yo soy la perfección, yo soy perfecto, soy guapo, soy bello. ¿Que acaso no saben que yo, yo soy perfecto? Y si, mis ángeles, dijera José Alfredo Jiménez, el de la canción del rey, ellos dicen, y mi palabra es la ley. Así que te van a decir, mira tú, qué bien. ¿Tú piensas eso de mí? No, pues que sí, eso piensas. ¿Sí? Sí, eso pienso de ti. Bien, pues seguramente tienes razón, ¿eh? Bueno, estoy muy ocupado. Bye. Sí, mis angelitos, los arianos no pierden el tiempo en estas cosas. La mayoría de los carneros generalmente reaccionan a la crítica que no les afecta. De una manera, mis angelitos, como cuando los molesta un mosquito, no le ponen mucha atención. Salvo algunas excepciones, claro que sí, porque, bueno, todos los signos tienen sus excepciones. Pero la mayoría de los arianos, créanme que son muy seguros de sí mismos y suelen ser incluso un poquito egoístas. Y como buenos signos de fuego, mis ángeles, ellos no aceptan críticas. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir hace unos momentos, ellos son perfectos. Y un ariano muy difícilmente va a aceptar una crítica. Tal vez sí la escucharía tomando en cuenta que es el poderoso ariano. Pero de que escuche nuestra crítica a que la tome en cuenta, créanme, mis angelitos, que hay un mar. Además de que ellos van a pensar, si eres parejo, familia, que si ya los conoces, pues no tienes por qué criticarlos. Y si no estás feliz, si les ves tantos defectos, pues órale, vete a morir de frío, lejos de su manto protector, lejos de su brillo casi casi solar. Porque el carnero no necesita personas que lo critiquen, faltaba más. Pues que no tuviste tiempo suficiente de conocerlo cuando andaban de novios o de novias. Pues que no has tenido tiempo de conocerlo después de toda una vida juntos cuando es de tu familia. Ahora resulta que van a venir a querer regresar un producto que ya utilizaron, ¿no? Que ya lo rompieron, sí, sí, ya lo rompieron. Porque cuando critican a Aries le están rompiendo su ardiente corazoncito. Esa crítica destructiva y horrible se la puede hacer cualquier persona, pero no una persona que ama. Así que si lo estás criticando, a volar, paloma blanca, que la ventanilla de las críticas está muy, pero muy lejos de ellos y nada de llantos, ¿eh? Porque con los arianos a llorar a la iglesia, ¿qué caray? Y ustedes dirán, no, pues qué arrogantes, abuelas. Pues no, no es que sean arrogantes. La crítica no le interesa a los arianos porque muchas veces, bueno, yo diría que la mayoría de las veces, mis ángeles, la crítica que les hacen va con mala intención. Así que los arianos pues ya están curados de espantos. Y es que los pobres carneros, mis ángeles, ya están todos nerviosos porque pareciera que tuvieran un imán para la calumnia, mis angelitos. Sí, sí, sí. Siempre tienen los señalamientos de envidiosos, de fracasados y de gente horrible que se cruza en su camino. Así es de que con eso tienen. No va a venir a ser la gente de su casa, esa gente que aman, esa gente que los debería de proteger, la que me los va a andar comparando y criticándomelos, pues faltaba más. Y sí, sí, yo sé que en este momento hay muchos arianos y arianas que deben de estar. No, abuela, yo no soy así. Ya saben, con el pecho palomo paraditos muy derechitos y desafiantes. Yo creía que me querías, abuela, pero no, no, no. Ya vi que no, ahora resulta que estás en mi contra. Para eso me gustabas, abuela. Lo bueno, fíjate, es que eres virtual, así que estás castigada. Ya ahorita mismo cierro la tapa de mi lab y no quiero volver a saber de ti hasta que cambies tu opinión. Porque yo, yo soy el maravilloso, el hermoso carnero. ¿Ya lo olvidaste? Pues, ¿qué pasó, abuela? Piénsalo bien y luego regresas. Entonces, ah, pues lo que creían, a los carneros no les gusta que los anden criticando. Y sí, mis ángeles, no estoy para nada exagerando, ¿eh? A los carneros realmente les cuesta muchísimo trabajo ver y reconocer sus errores. Y ya no hablamos de aceptar una crítica, porque ahí entramos a un terreno muy pantanoso. Y no importa si tienen o no razón con las críticas, el ariano simple y sencillamente no las va a aceptar. ¿Por qué? Porque no se le da la gana. Él es perfecto. O bueno, ella es perfecta en el caso de las damas. Y ustedes dirán, pues bien, criticón, que debe ser el carnero. Pues no, mis ángeles. Los carneros, pues sí, sin duda son muy criticados. Pero ellos fíjense que no critican. No les interesa andar criticando a nadie, ni andarse metiendo con nadie. Y si alguien va a llamar la atención, si alguien va a ser el rey de la sobremesa, ese va a ser Aries, faltaba más. Ahora sí, que se hable bien o mal, da igual. Pero que se hable del ariano, sin criticarlo demasiado, por supuesto. ¿Por qué? Porque a Aries le encanta el protagonismo. Le encanta ser el rey de la conversación. Así que, ¿por qué él o ella van a ceder su corona? Claro que no. Si los critican, mis ángeles, olvídense de que él dedique, pues, ni siquiera una palabrita. Él es el bellocino de oro, es el poderoso, el fabuloso carnero. Y ustedes, críticoncillos, argüenterillos, ustedes no merecen su atención. Ellos no tienen tiempo para el chisme porque están muy ocupados. ¿No les acabo de decir que a los arianos les gusta ser líderes? A ellos les encanta ser los mejores en todo lo que hacen y no se interesan en criticar porque simple y sencillamente no tienen tiempo, mis ángeles. Y bueno, cuando lo hacen, los arianos siempre van a tratar de hacer una crítica constructiva. Aunque eso sí, no siempre sale bien, hago la aclaración. Porque ya por ahí deben de andar algunos de ustedes diciendo ¡Ay, claro, abuela, como tú no vives con el mío juicio, ahora resulta que es bien dulce, que pocos lo conocen! ¡No, no, no! ¡Ay, qué verde, qué humor me los agarraron! ¡Ay, bueno, qué quieren! ¡Son brusquitos ellos! Pero bueno, la intención, sin duda, siempre es buena. Lo malo es que el consejo lo dan según su humor. Así que o bien pueden ser muy dulces diciéndole a la persona ¡Mira, esto se hace así! ¿Viste qué bien quedó? Así lo tienes que seguir haciendo. O bien nos dicen ¡Ay, no! ¡A ver, hazte un lado! ¡Quítate! ¡Yo lo hago! ¡Ay, no sabes hacer nada! ¡Fíjate cómo lo hago! ¡Fíjate para que no tengas que andar con estos problemas! Y si lo hacen y lo hacen bien, déjenme decirles. La intención del carnero, por supuesto, que no es lastimar. La intención del carnero, aunque a veces se desespera un poquito y suele ser un poquito brusquito, es que vean cómo es que se deben de hacer las cosas. Aunque es cierto que la persona podría tomarlo como ¡Me dijo tonto! Pero el carnero, salvo que te odie, siempre va a evitar lastimarte, porque no está en su naturaleza. Son muy buenos guerreros, pero con quien se las hace. Porque ahí donde los ven, no les gusta lastimar a la gente que aman. Tampoco a los que le caen bien, porque también hace eso que defiende a los amigos. Ya después de la tormenta, siempre viene la calma con los carneros. Y ellos se sienten súper culpables cuando fueron groseros o cuando se portaron desagradables con alguien. Pero cuando están enojados. O les cae mal, Virgen Santa de la Macarena. Fuego puro, mis angelitos, fuego puro. Y más vale que traigan zapatitos súper cómodos para que puedan salir corriendo del ariano. Pero bueno, mis ángeles, en vista de lo antes mencionado, yo diría que aries más bien es criticado. Y si critica, siempre va a tratar de hacerlo de una manera constructiva. Pero eso sí, muchos pueden considerarlo brutal al momento de emitir alguna crítica, si es que no anda de buenas. Aquí sí yo no les digo nada. Ya si lo disgustamos será porque lo cansamos al punto de que le caímos mal. Si fue una cosita chiquita, alguna tontería lo que hizo salir de control al ariano, pues no hay de qué preocuparnos. ¿Por qué? Pues como ya lo dije, como se enojan, se contentan, mis ángeles. Y una vez que pasa el momento o el mal momento, siempre los vamos a ver sonrientes como si nada hubiera pasado. Pero, porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero, si una crítica pasa de radiopasillo y de una simple crítica, se convierte en un rumor y el rumor en una desacreditación de cualquier forma para el carnero y esto me les causa algún problema, gracias a la crítica que emitimos contra el carnerito, aquí sí el criticón o el chisme tendrán muchos problemas con el ariano, mis ángeles. ¿Por qué? Porque él puede devolver el golpe con una crítica muy destructiva. Recordemos que son inteligentes, así que créanme, mis ángelitos, que si una crítica me los perjudica, ellos se van a asegurar de devolver el favor. Pues, ¿cómo ven a Aries, mis ángeles? Lo dejamos en que lo critican, ¿no creen? Pero, ¿ustedes qué piensan? Yo diría que de los tres hermanitos del fuego, sin duda Aries sería poco criticón y sí muy criticado. ¿O ustedes cómo la ven? Leo. Bueno, pues los leones son los reyes del zodíaco. Sí, sí. Igual que sus hermanos del elemento fuego, están llenos de energía, son líderes y les encantan los elogios. Son gatitos mimosos, bellos, poderosos. Y bueno, a la mala de un rugido nos hacen salir corriendo o gritando por auxilio. Creo que no hay necesidad de decir que el ego de los leones es del tamaño del universo. Sí, sí, mis ángeles, muy grande. Se saben y se sienten bellos. Les encanta rodearse de personas que les aman, que los ven grandes, por supuesto, que los ven perfectos. Y créanme que, como siempre les digo, donde está un león, siempre va a haber miradas admirándolo. ¿Por qué? Porque tienen ese no sé qué, qué, qué sé yo, que madre mía. Sí, sí, mis ángeles, nos alegran la mañana, tanto ellos como ellas, porque son todos bellos ellos y todas bellas ellas. Ay, bueno, ¿qué quieren? Leo es el rey del zodiaco y el león el rey de la selva. ¿Quieren más, mis ángelitos? No, pues es lo que les digo. Ellos brillan igual que sus hermanos, es cierto, nada más que a Leo lo rige el sol y su color es el oro, su metal es el oro. ¿Ven? Son más que brillantes estos angelitos. Ellos son reyes y se sienten reyes, por supuesto, vaya que se la creen. Por eso les decía que nos alegran la mañana, porque ellos son todos bellos ellos y todos bellas ellas. No importa que traigan puestos, se ven hermosos. ¿Por qué? Porque brillan. Así que como en el caso de los arianos, yo diría que aquí son otros de los signos más criticados del zodiaco. Y vaya que son criticados, mis ángeles, porque brillan, porque son hermosos, porque son fuertes, son inteligentes. Así que estas personas a lo largo de su vida se topan con un montón de personas malintencionadas, que como en aquel comercial que había en los ochentas, los noventas, de una crema donde salía Letty Calderón diciendo no me odies por ser bonita. Pues aquí también ellos dicen no me odies por ser bonito o por ser bonita. Y si a lo bonito le sumamos que son audaces, que son agradables, que son fuertes, exitosos, valientes, independientes, y ya no les sigo. Porque tampoco no se trata de que luego no vayan a caber por la puerta, mis ángeles, porque ya están todos creídos, ellos y ellas. Al rato vamos a tener a todos los leones cantando aquella de qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me amo, ¿verdad? Pero bueno, aquí el punto es que los leones saben muy bien quiénes son y están orgullosos de ser lo que son. Ahora sí que los leones se gustan a sí mismos. Esto hace que ellos estén muy conscientes de que hay gente que les envidia su brillo y que va a tratar a como de lugar de apagar ese brillo. Así que mis ángelitos están más que acostumbrados a las críticas, pero eso sí, ¿eh? El oro, aunque lo pinten de negro, vuelve a brillar. Y esto, ¡ay! Cómo molesta a los que quieren apagarle el brillo a los leoncitos. Así que me los critica el más fuerte. Y fíjense, mis ángeles, que como buenos reyes, a los leones no les gustan las saltas de respeto. Y si una persona decide que los va a criticar, más vale que, como dice el dicho, tenga la lengua larga y la cola muy cortita. Porque de otra manera, estos gatitos mimosos van a afilar todas sus garras y nos van a decir nuestro precio en euros y hasta en libras esterlinas. Entonces, si los vamos a criticar, pues esperemos la bola de regreso. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, abuela, si Aries es el que generalmente es el bravo, el peleonero, el guerrero? ¿Y Aries no le da importancia a la crítica? Pues justo así, mis ángeles. El carnero, digamos, que no le importa lo que diga nadie. ¿Por qué? Porque ellos son muy seguros de sí mismos. Ellos saben muy bien quiénes son y lo que la gente piensa o diga. Pues a ellos no les importa que la gente hable lo que se le dé la gana, porque a ellos, si no les afecta, no les importa. Pero a estos leoncitos hermosos, sí, ¿qué les importa lo que piensan los demás de ellos? Y por supuesto que ellos no están dispuestos a ver afectada su imagen por un chismoso o por un criticón. A Leo se le critica en privado. La crítica, pues como ya lo dije, debe de ser constructiva. Hay que hablarle en tono bajito y pausadito. Dulce de preferencia, porque de otra manera vamos a ver una mirada de alto allí mortal. ¿No estás viendo que estás hablando con un dios? Y sí, sí, tal vez esto que les digo suene un poquito arrogante, pero créanme que León no le gusta que lo corrijan ni que lo critiquen. ¿Por qué? Porque ellos más o menos tienen medido todo lo que hacen y no se crean que aceptan la crítica ni la buena ni la mala. Ahora sí que lo que les decía hace unos momentos de la crítica debe de ser en privado es porque León solamente acepta la crítica de la gente que ellos saben que les quiere. porque de otra manera pues ya los tienen a ellos nerviosos e inmediatamente que se le critica el leoncito va a tener una reacción y difícilmente es una reacción agradable. La crítica en público a los leoncitos les afecta su imagen y por esta razón es que les comento yo que la crítica a los leones debe de ser en privado. a los leones les interesa el poder les interesa ser los mejores en todo y no se crean que se esfuerzan demasiado estos leoncitos son buenos casi en todo lo que hacen salvo cuando desde niños se les dijo que no podían que eran inútiles etcétera etcétera ya saben la misma familia que se supone que los debe de proteger les crea una inseguridad que les va a afectar todo el tiempo pero aún así siempre ganan por lo general son gente que es muy aventada y si quieren algo lo tienen con toda seguridad y esto hace que muchos leones de repente los consideren ambiciosos que de repente digan la gente no es que esta persona es muy prepotente pero eso no se crean que es gratis a león como lo digo ya lo tiene nervioso ¿por qué? ¿por qué? el león brilla por lo tanto hay mucha gente que les envidia y están acostumbrados ellos ya a la crítica malvibrosa esa crítica que se les da que no tiene pues ni pies ni cabeza pero es únicamente para causarle inseguridad o bien tomar ventaja porque el león como ya lo comentaba a él le gusta ir a la cabeza y bueno la imagen del león también es importante para ellos por eso les comentaba que ellos no toleran la crítica en público bajo ninguna circunstancia tienes cosas buenas que decir del león dilas en público y en voz bien alta que te oiga todo el mundo pero tienes cosas malas que decir del leoncito ok entonces esas se las vas a decir en voz muy bajita y en privado o entonces si vas a conocer al león y no a cualquier león vas a conocer un león muy molesto contigo que te va a devolver cada crítica que tú le diste doble y con pilón y te las va a devolver donde te duela en esas inseguridades que con toda seguridad ya te detectó el león y no las va a dejar pasar desapercibidas si tú criticas al león no te vas a ir de rositas por supuesto ay bueno que quieres él es el rey y tú pues tú eres un pobre plebeyo o plebeya faltaba más que vas a andar ofendiendo al león y hablando de plebellos y de plebeyas déjenme decirles que el león odia lo ordinario no soportan las saltas de respeto ni para ellos ni para la gente que los rodea los signos de fuego ya de por sí ya nacen con su capa dobladita de superhéroes pero el león especialmente no tolera que un fuerte se meta con un débil le molesta muchísimo aunque no sea su problema el león mete su cuchara ¿por qué? porque no es justo y el león pues como buen rey protege a su pueblo por lo que creían y sí 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 yo sé que ahorita muchos de los que me oyen deben de estar diciendo ay sí cómo no abuela sí muy dulce estos gatos sí claro que sí pues fíjate que yo conozco un león que es más malo que el veneno un dulce gatito tienes toda la razón abuela pero con lengua de cianuro lo debería de oír cómo habla ese superhéroe que dice usted y bueno pues sí sí tienen sus cosas de repente los leoncitos pero aquí mis ángeles solamente estamos hablando de la crítica no de la vida de pareja o del comportamiento que tienen con la familia porque ahí sí yo no sé yo aquí estoy hablando de manera muy general pero bueno mis ángeles si nosotros preguntamos si leo critica o lo critican pues yo diría que sería el más filocito si nos metemos con ellos o bien si ellos se sienten agraviados por nosotros en algún momento a los leones tampoco les encanta lastimar a la gente hay donde los ven poderosos y bravos ellos pues no no les gusta lastimar por lastimar pero si los criticamos en público si hacemos que la gente se burle de ellos de alguna manera aquí sí mis angelitos nada que decir ¿por qué? porque a león le gusta salir victorioso y ser reconocido en la batalla así que león si nosotros lo agraviamos en público lo más seguro es que nos conteste aunque no esté muy convencido de hacerlo pero él no va a quedar mal ante los demás ni tampoco como un pelele faltaba más pero les cuento que los leones creo que no buscan tanto el miedo ellos al igual que sus hermanos de fuego Aries y Sagitario ellos lo que buscan es el respeto de la gente que los rodea porque estos tres signos de fuego son inteligentes y saben que el respeto dura mucho más que el miedo así que lo que buscan los signos de fuego sin duda es el respeto y en el caso muy particular de león generalmente se lo gana pero cuando las cosas se le salen de control pasa de ser ese educado leoncito para convertirse en un león mis ángeles dispuesto a todo luego luego de aquí es de donde dicen que con los leones cuidado porque tienen muy mal genio etcétera no en realidad no tienen mal genio la gente los pone de malas porque vivimos en un mundo donde a la bondad se le llama de otro modo y al león no le gusta mucho que le tomen la medida pero que lo critiquen mis ángeles que lo critiquen para el león es un pecado mortal pero en resumen yo diría que los leones ciertamente son muy criticados y bueno no solamente son muy criticados van a ser criticados toda su vida ¿por qué? porque como ya lo dije perilla pero a diferencia de Aries que se va a reír y si no lo hacen enojar va a pensar que es un loquito el que lo está criticando el león mis angelitos si contesta este tipo de críticas ¿por qué? porque él ve por su imagen y generalmente no va a ser amable en absoluto con nosotros así que lo más probable es que el criticón termine criticado digamos que se defiende muy bien el león ¿alguna vez escucharon eso de que hay se desciende como gato boca arriba? pues hagan de cuenta los leones mis ángeles más vale no meternos con los leoncitos porque aparte de que tienen gente que los respeta pues les creen cualquier cosa que digan porque la mayoría de ellos son exitosos en casi todo lo que hacen así que un buen consejo sería no criticar a los leones los leones sin duda son uno de los signos que más odian la crítica pero cuando viene de personas que lo aman o que pues el león confía en esas personas si se le puede criticar pero como ya lo dije en privado si lo hacemos en público esto nunca va a salir bien para nosotros ahora bien los leones critican pues si son criticados claro que critican pero a los leones no les llama mucho la atención andar criticando a nadie porque ellos están muy ocupados con sus vidas y tú que me estás oyendo eres un leoncito a ver cuéntame en la caja de comentarios cómo te va a ti con la crítica y cómo reaccionas ante ella y llegamos a los adorables sagitarios sí sí son adorablemente positivos los sagitarios son como niños divertidos los vemos curiosos y aventureros toda su vida no importa qué edad tengan la gente de sagitario vive y deja vivir y pues la crítica mis ángeles a sagitario generalmente se le resbala así igualito como a la abuela se echan un clavado a una tina de aceite y salen listos para decirle a todo el mundo ok como tú digas como tú quieras sí 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 claro si tú lo dices así debe ser sagitario sagitario no se pelea por las críticas salvo que le ofendan o de alguna manera que le afecten pero generalmente yo diría que sagitario le da el avión a todo el mundo la gente de sagitario generalmente son personas muy honestas son generosos y tienen buenos sentimientos hay donde los ven además de que aquí sí hay que reconocer que la gente de sagitario tiene un corazón enorme por supuesto que como en todo hay sagitarios muy buenos y hay unos muy malos sin embargo yo puedo dar fe de que conozco algunos sagitarios y esos sagitarios se pueden quitar el pan de la boca para dárselo a otra persona sin esperar absolutamente nada de la gente que ayuda sin embargo es importante mencionar que sagitario no siempre se rodea de la gente correcta es decir no siempre recibe ni los cuidados ni la ayuda ni siquiera las invitaciones que da sagitario porque no siempre es la gente correcta la que se acerca a sagitario así que muchas veces vemos a estas maravillosas personas rodeadas de falsos amigos que no solamente les envidian secretamente sino que disfrutan cada que no les va bien así que si nos hacemos la pregunta de si sagitario critica o lo critica pues yo diría que a sagitario pues igual que a sus hermanos de fuego aries y leo más bien lo critica sagitario respeta todo tipo de ideologías no se mete con la gente digamos que sagitario es de mente abierta y es también del estilo como ya les comentaba de si no me afecta no me importa viven y dejan vivir definitivamente cuando los critican ellos generalmente se sienten más que ofendidos yo diría que confusos mis ángeles porque ellos lo que van a pensar por qué una persona con la que yo me porto bien es mala conmigo por qué una persona que se dice mi amigo o mi amiga por qué me lastima esta persona o por qué me está criticando si yo no le critico esto es justamente mis ángeles porque pues digamos que a sagitario no le interesa lo que hagan otras personas ellos están inmersos en su mundo y en sus cosas y por supuesto que ellos esperan que el resto del mundo sea como ellos pero pues sagitario no se crean que tarda mucho en darse cuenta que al igual que sus hermanitos Leo y Aries brilla por lo tanto la atención va a ser difícil que deje de estar sobre de ellos sagitario a pesar de ser un signo de fuego no se crean que es de pleito ya si lo cansan ahí sí a cuidarse mucho pero sagitario generalmente es de paz que son muy imprudentes en ocasiones con lo que dicen sí que es de lo que más se les critica pues sí es cierto sin embargo con sagitario si queremos hacerle una crítica reacciona mejor que sus hermanos Leo y Aries a sagitario si nosotros le decimos oye es que fíjate que no me gusta tal 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 de ti lo más seguro es que se nos quede viendo dudoso de estar oyendo lo que le estamos diciendo y después simple y sencillamente nos dirá ok si eso es lo que tú piensas está bien aunque yo sinceramente no comparto tu opinión aquí sagitario se va a aguantar lo que tiene que decir porque no le gustan los problemas pero una cosa es cierta entre más quiere a la persona que le está criticando más le va a doler la crítica sobre todo si esta crítica que le están obsequiando es una crítica destructiva o él siente que la persona le está criticando con una mala intención y es aquí justamente donde vamos a entender para qué sagitario trae un arco en su signo porque déjenme decirles que en este caso si ellos se sienten demasiado afectados pues aquí sí que actúan y rara vez piensan en las consecuencias es decir sagitario cuando es criticado generalmente dice ok si le duele mucho se aguanta pero cuando detectan que es con mala intención o que esta persona los está haciendo sentir inseguros o que esa crítica que les están haciendo es en público dando pie a que otras personas se rían de ellos pues aquí sí que nos va a responder bastante mal el sagitario y como les digo va a ir sin reflexión ni cautela puede hacer cualquier cosa porque porque sagitario cuando está enojado es sencillamente impredecible y que va a pensar soy generoso soy bueno no 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 el ahí lo que va a pensar bueno si tú que me estás haciendo daño eres malo o mala conmigo porque yo tendría que ser bueno contigo así que te van a regresar las críticas te van a regresar las calumnias las burlas y cualquier cosa que tú les estés dando es vengativo no en absoluto una vez que se saca el coraje se olvida de ti y no vuelves a tener caída en su vida aquí por supuesto que depende mucho del ascendente pero un sagitario o sagitario si te quita el boleto dorado definitivamente y si no te lo quita del todo no va a volver a ser bueno bueno contigo posiblemente amable y cordial sí pero de eso a que vuelva a ser el mismo de antes de que se sintiera ofendido nada que ver por eso les decía que aquí sí que entendemos para qué es el arco y la flecha porque sagitario nos va a pagar con la misma moneda y nos va a dar propina créanme como ya lo decía sagitario no es de guerra no le gustan los problemas ellos yo diría que son amigos de todo el mundo se interesan únicamente en sus vidas no les interesa la vida de los demás creen ellos que ya tienen suficientes problemas en su vida como para ocuparse de los ajenos para algunos por esta situación son personas superficiales después dicen ay ese no le digas nada porque no le importa todo le da igual no no les da igual más bien sagitario respeta como ya lo dije es de vive y deja vivir como a sagitario no le gusta que se metan en su vida pues él asume que no debe de meterse tampoco en la vida de los demás si alguien le platica un problema perfecto si no se lo platican olvídense de que anda ahí de chismoso el sagitario porque ellos como lo digo ellos viven y dejan vivir pero cuando le fallamos a sagitario aquí sí que conocemos la otra cara de la moneda que créanme que no es agradable en ningún momento sagitario definitivamente ama la vida tranquila no tolera los ambientes hostiles no tolera la agresividad y cuando esto llega a suceder con los amigos con los familiares generalmente se defiende como gato boca arriba así que yo diría que hay que tener cuidado con sagitario a la mala y si lo vamos a criticar hay que asegurarnos de que sea una crítica constructiva porque de otra manera créanme que nos va a tirar esas flechas y van a dar justo en el blanco y si no me creen pues nada más díganme a sagitario lo acusamos todo el tiempo de ser imprudente de que dice lo que siente y como lo siente y si le decimos oye pero porque no lo voy a decir si es cierto oye pero es que la lastima no se lo dije con mal intento pero de que nos dice nuestras verdades no las dicen imagínense si esto lo hace de buenas y sin el afán de lastimarnos que no nos hará ya empeñado en vengarse de nosotros o devolvernos alguna flechita envenenada que nosotros le mandemos a él a verdad peligroso son esos sagitarios aunque esos son todos bellos ellos y todas bellas ellas pero de que a la mala son peligrosos no se confíen ni crean que sagitario al lanzarle las flechas van a ir cargadas de purpurina de dulces de chocolates no mis ángeles van a ir cargadas de veneno y de vez en cuando con fuego puro así que más nos vale mis angelitos no criticar a los sagitarios porque nos pueden salir las cosas mal ahora bien yo sinceramente creo que sagitario más que criticar es criticar y sí que quieren que haga es uno de los signos de fuego y creo que al igual que sus hermanos Aries y Leo sagitario también brilla y brilla muy bonito porque porque sagitario aparte tiene esa personalidad maravillosa que de verdad les ilumina una habitación con esa sonrisa que tienen son alegres son optimistas son positivos sí sí ya sé que algunos no pero también depende de quién estén acompañados y no 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 me repliquen que no estamos hablando de parejas porque luego me revuelven mucho todo lo que yo digo con las parejas y abuela mi marido es sagitario venite por él y te lo regalo y hasta un moño le pongo a ver si hace algo en tu casa a ver si es cierto que son tan maravillosos bueno bueno esto mis angelitos va sin el afán de molestarlos acuérdense que esto es general no me estoy refiriendo a un solo sagitario de esos que tienen en su casa y si los pelean pues yo también acabo de decir que se defienden como gatitos boca arriba sin embargo debo decir que sagitario de los tres hermanitos del fuego es el que mejor va a reaccionar a una crítica y más si la crítica va con buena intención capaz de que hasta las gracias nos dan sin embargo cuando la crítica es negativa cuando nos metemos demasiado con sagitario aquí si mis angelitos es el que nos cobra más cara la factura y si ya sé que muchos de ustedes están pensando abuela pero el mero mero es Aries es el más peleonero si el problema con sagitario es que pues como se maneja como un ser bien bueno bien positivo y demás nadie se espera que nos vaya a contestar una agresión o bien que nos vaya a agredir eso es lo que hace más peligroso a sagitario esa sonrisa maravillosa y el hecho de que casi siempre está tranquilo no nos cae igual un golpe cuando nosotros estamos preparados para recibirlo como en el caso de sus hermanos Aries y Leo que cuando estamos todos distraídos y jamás en la vida nos esperemos que nos vayan a contestar ahí sí que nos dan y nos dan durísimo y esto es sagitario justamente por eso no es bueno meternos con un sagitario pero no se preocupen porque la mayoría de las veces sagitario nos va a mandar a volar cuando lo critiquemos con ese de que ah ok como tú digas si tú dices seguramente así es y nos van a mandar a volar porque también hay que tomar en cuenta que sagitario también escoge muy bien a sus enemigos no cualquiera es enemigo para sagitario si es de que pues a la mayoría de la gente si no les afecta la dejan pasar así que si están haciendo alguna cosa lo más seguro es que les digan ah sí sí tal vez tengas razón ok como tú digas oye entonces si vamos a ir a donde quedamos oye entonces vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo no les dan importancia y esto generalmente pues desconcierta bastante a la gente que critica un sagitario ¿por qué? porque si lo que busca la persona es hacerlos enojar pues la verdad es que sagitario no les va a dar importancia y ustedes dirán pero ¿por qué abuela? ¿por qué no se enojan? si todos nos enojamos muchísimo cuando nos critican por la simple y sencilla razón de que sagitario está muy bien con él mismo sagitario se gusta a sagitario no necesitan decirle que cambie nada porque lo que va a pensar es si yo estoy bien conmigo así estoy bien solamente creo que cuando están muy enamorados o realmente están haciendo sufrir a alguien tal vez fíjense lo que digo tal vez intenten cambiar pero únicamente van a tratar de cambiar algunos hábitos mientras que están con la persona porque cuando no estén con la persona ellos van a ser lo que son ¿por qué? porque ellos se gustan ellos no tienen que cambiar porque se quieren porque se gustan y por supuesto no tienen que aceptar consejitos de nadie después de todo sagitario entiende que no es monedita de oro para caerle bien a todos así que el mundo puede criticarle lo que se le dé la gana porque ellos se aman ahora ahora critica sagitario pues no mis ángeles es difícil por lo que ya comentaba hace unos momentos en este video sagitario vive y deja vivir y como les digo tiene el mente abierta y tal vez sagitario vea muy natural cosas que nosotros digamos sabe María Purísima por Dios y sagitario nos va a decir hombre pues es su vida si no le dan dinero si no lo mantienen que haga lo que se le dé la gana y saben que está en lo cierto pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con los signos de fuego si tú me estás oyendo eres de uno de estos tres signos déjanos en la cajita de comentarios cómo recibes la crítica tú y qué tan criticón eres cuéntanos si la abuela se equivocó o anda cercana a ese asunto de cómo reaccionan los signos a la crítica si critican o son criticados en el caso de los signos de fuego según yo son más criticados de lo que critican salvo en algunas ocasiones donde se ven obligados a defender pero bueno mis ángelitos hasta aquí nos quedamos con los signos de fuego yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben mis ángelitos si les gustó el video regálenme su like y si no te me vayas sin regalarme un like para ti son totalmente gratis pero a mí me ayudas lo que no te imaginas si quieres ayudar un poquito más a la abuela por favor comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas y bueno si no estás suscrito a mi canal y quieres una abuela bien mal quedada suscríbete porque yo creo que si te vas a divertir con las ocurrencias de la abuela bendiciones mis ángelitos que tengan una linda semana espero terminar hoy esta saga para ver si ya mañana les subo el horóscopo bendiciones mis ángeles a cuidarse mucho por favor ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo